¿Qué es la minería en el municipio? ¿Qué es la minería en el municipio? Nosotros vamos a seguir movilizándonos hasta que mostremos que esta carta que está llegando a los municipios viola la autonomía territorial y la facultad de legislador para establecer el procedimiento de concertación con los municipios. Porque está reviviendo el decreto navideño y cuando pase todo este escenario mediático nos vamos a ver abocados otra vez a tener que presentar estos estudios y quizás las comunidades que no logren tener todo este impacto no van a poder responder y poder lograr ese escenario de concertación con las comunidades. Entonces lo que estamos buscando es que se suspentan todos los trámites de minería hasta tanto el legislador no cumpla con esa facultad que tiene y no se establezcan unos mecanismos claros de concertación con las comunidades. Y además que todos los títulos que se encuentran otorgados en este momento pues no pueden seguir rodando ni pueden seguir vigentes hasta que se concerte de nuevo con las comunidades y se determine si sí se puede hacer o no se puede hacer pero respetando una verdadera autonomía territorial. Bueno, como comunidad estamos para defender el territorio estamos estudiando diferentes estrategias, tanto difundir cuál es la situación y que todos los colombianos sepan y se impulsó el tema por ejemplo como la Twitteratón donde locomovilizó fue la palma de cera. Que no queremos respuestas por situaciones coyunturales sino que de verdad queremos respuestas estructurales y que brinden una solución a los requerimientos de la comunidad cumpliendo también desde la personería con nuestra función de ser defensores de derechos humanos y colectivos y de representar a la comunidad como debe ser en todos los aspectos.